Mi nombre es Rebeca Torres Moreto y soy una partera en la clínica de Moncure. Yo recibí las vacunas de COVID porque yo amo a mi familia y a mis pacientes. Y quiero regresar a un tiempo donde yo puedo pasar tiempo con mi familia y mis amistades otra vez y quiero proteger a mis pacientes y sus familias. Si yo tenía un miembro de mi familia que tenía dudas de recibir la vacuna contra el COVID, yo le diría que debe leer la ciencia que pertenece a las vacunas de COVID-19 porque la ciencia nos dice claramente que son efectivos. Y hemos bregado con otras enfermedades alrededor del mundo con vacunas como el polio, como el pertussis, y son efectivos para que podamos proteger a nuestras comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.